Una denuncia que precisamente nos llega desde Azcapotzalco. Tenemos en la línea a la señora Ivonne Rosas Rivera, quien nos reporta y que obviamente nos gustaría compartir esta situación de un socavón que afecta sus viviendas. Señora Ivonne, si nos pudiera platicar la situación que atraviesan vecinos en esta zona de Azcapotzalco. Sí, lo que pasa es que ya tenemos aproximadamente tres años peleando sobre la situación de que arreglen el socavón en una colonia, la colonia El Hawái. Entonces, exactamente, hemos tenido ayuda de la alcaldía local, bueno, de aquí de la alcaldía, pero lo que es de gobierno central no nos han apoyado. No han bajado el presupuesto y yo ya tengo tres años peleando esta situación. Entonces, pero de gobierno central no han querido apoyar. Es un documento que es el único que me falta. Yo he pasado por varias estancias, por varias estancias yo he pasado y en todas de aquí la verdad me han ayudado en la alcaldía Azcapotzalco. Este socavón, perdón que la interrumpa, señora Ivonne, ¿este socavón solo se encuentra en su vivienda? No, 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 no. Este socavón, aquí somos 16, son 16 casas. Ajá. Ajá. Pero, pero es la mitad, está a la mitad de una colonia. Ah, ya. O sea, se puede hundir y se trae varias casas. Varias casas. Hay cuarteaduras. Ya nos han salido ratas de los, este, de que vienen y pican luego nada más por partes y no nos pavimentan, nos dejan los hoyos y nos salen las ratas. Ajá. Pero es lo mismo que le digo, por el presupuesto que no han soltado a día de gobierno central no nos han podido terminar de ayudar aquí en la alcaldía. ¿Qué dirección? Hay personas de la tercera edad, ajá. Hay niños pequeños también aquí, se han tropezado porque ya la estructura está muy mal del piso. Entonces, sí ya es preocupante. Sí, señora Ivonne, usted nos habla que por parte del gobierno central no se les ha apoyado. ¿Ustedes con quién del gobierno de la Ciudad de México han hablado, han solicitado la ayuda? Lo que pasa es que de ahí, aquí la cuestión, señorita, es que hemos recibido el apoyo por parte del director general del gobierno de la alcaldía de Capo Salco. Ajá. Y cuando nos mandaron con el, uno que vino de obras, porque han venido tres diferentes personas, la verdad ahorita están ubicando los nombres, que son de obra, de obra pública, y no, nada más vienen, dan un visto, nos mandaron a Protección Civil para que se hiciera el trámite, igual el director general del gobierno nos apoyó, se agilitaron los trámites, pero en gobierno central ya no nos respondieron. Entonces, de ahí ya se han acudido a varias instancias, igual de gobierno central, las cuales tampoco. Entonces, de alguna manera, pues también tienen amarradas las manos las autoridades de aquí, de la alcaldía de Capo Salco, porque mientras gobierno central no suelte el presupuesto, pues no pueden iniciar a trabajar. Habían comentado el año pasado que entraba en unos programas que se abrían una como, ay, ¿cómo lo explico? Como una... Que iban a ir por prioridades. Ajá. Que iban a ir por prioridades. Y la cual esas prioridades estaban manifestándose similar, así como si fuera una risa. Ajá. Eso no lo dijo el gobierno central. Y ya si salían afortunadas, pues ya entraba, ajá, entraba para que vinieran a trabajar. Pero ya estamos hablando que son tres años y los que siguen corriendo. Sí, lamentablemente las casas están suscitándose ya varias cuarteaduras de hundimiento, y ahorita con las lluvias, pues mucho más. Ahora, ya aquí en lo que viene siendo en el andador, donde se ubica el domicilio, en la zona de Sahue, donde habita, ahora sí habitamos, pues ya hay un hoyo que se hizo de profundidad de más de metro y medio, en el cual los vecinos nos cooperamos para que se pusiera como un reforzamiento y me dio una plancha. Aún así no pasamos por ahí. La cuestión que se hizo esto fue para que ya no salieran las razas. Ajá. Bueno, pues le agradecemos, señora Ivonne Rosas, por esta información que nos comparte y pues estaremos al pendiente porque, como bien lo dice, ya son tres años y parece que, como les mencionaron, no les ha tocado la suerte de que se destinen recursos desde el gobierno central, que se me hace increíble, para que se pueda reparar ese socavón que está afectando. Nos decía, parece más de dieciséis casas, ¿no? Sí, es la mitad de una colonia. La colonia está dividida en tres etapas. Sí, entonces, en la tercera etapa estamos abarcando más de dieciséis casas, más aparte, colindamos con la primera etapa de la colonia, que estamos hablando que ahí son cuarenta y tantas casas, las cuales la mitad del pasillo central ya también está presentando los hundimientos y hasta ya postes ya se están sumiendo, que son postes de los que son de luz, son de transformadores. También se han tenido problemas por esa misma situación. Por eso se nos hizo increíble que si ya vinieron y vinieron a valorar, vinieron a evaluar todo de gobierno central, no han, pues ahora sí no han tomado las decisiones. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante. Había un proyecto en el cual pensaban, y eso es también lo que tememos, que no han querido solucionar esta situación, porque había un proyecto en el cual abarcaba lo que venía haciendo lo que es de Pantaco, colindamos con Pantaco, que es de la aduana, que se llamaba... El chiste era que querían quitar la primera parte de la colonia. Para hacer unos fraccionamientos, porque justamente tememos por eso, porque a lo mejor por eso no quieren arreglarla, ni quieren destinar recursos, porque tienen esas... no me acuerdo cómo se llama la verdad. Bueno, pues le agradecemos, señora Ivonne, por esta información, y estaremos al pendiente, obviamente, de lo que suceda y cómo se van desarrollando las cosas, por supuesto, para que nos lo compartieran. Muchas gracias, señora Ivonne. Hasta luego. Hasta luego.